La Catedral de Málaga acogerá una nueva edición de la exaltación a la saeta denominada este año Quinta Saeta Oración Cantada, dando así el pistoletazo de salida a la Semana Santa Malagueña. La exaltación será presentada por don Juan Luis Pinto Doblas, dramaturgo malagueño y pregonero de la Semana Santa de Málaga en el año 2020. El acto contará con el pregonero y periodista Antonio Ismael Aragón. También intervendrán los saeteros Araceli González y Antonio Nieto, de Mijas y Lucena, respectivamente. La Peña Cultural Flamenca y la Delegación de Cultura, dirigida por Alba Jiménez, a través de las gestiones realizadas con la Peña Trinitaria de Málaga, ha organizado un viaje para acudir a este evento el próximo día 25 de febrero. El horario de salida será a las 5 y media desde el Cibima y a las 6 menos 20 en la Parada de Sabinillas. Los interesados que deben ser socios de este colectivo tendrán que abonar 5 euros. Para realizar las reservas han de llamar al número de teléfono 687 57 77 17. Las plazas son limitadas.